Zuleyha recibe buenas noticias, al mismo tiempo Hakan comienza a limar sus deseos de venganza tras quedar prendado de la mujer de Demir. Que los Fekeli se han convertido en el principal apoyo de Zuleyha tras la desaparición de Demir no es un secreto, pero Fikret se siente la obligación de proteger a la mujer e hijos de su hermano. Sin embargo, la cercanía entre ambos no tardará en dar pie a rumores entre los vecinos del pueblo que creen que Fikret está aprovechando la ausencia de Demir para fijarse en su mujer y quedarse con todo. Mientras, Betul, cada vez más ilusionada con el sobrino de Fekeli, sueña con hacerse con la fortuna de los Yaman, pero también con la de Fekeli. Lutfille escucha comentarios sobre la cercanía entre Fikret y Zuleyha y los comparte con Fekeli, quien decide apartar a Fikret de la munición. Hakan se presenta en la compañía bajo la identidad de Mehmet Kara con la intención de asistir a la junta de accionistas. Betul y Zuleyha quedan impresionadas junto a lo que él pretendía. Zuleyha le ofrece un cheque en blanco para comprar el 25% de las acciones de la empresa, pero Hakan se niega alegando que su intención es invertir en la zona. No solo ha adquirido parte de la empresa Yaman, también otra textil y planea hacerse con varios terrenos. Sin embargo, tras las presentaciones oficiales, Hakan acude por la noche a la mansión con un documento en el que le da poder a Zuleyha para actuar en su representación en la empresa. Una decisión que deja perpleja a la mujer. ¿Realmente confía en ella sin apenas conocerla? Fikret insiste en que se trata de una estrategia del empresario con intenciones ocultas y que él piensa averiguar. La visita de Hakan a la mansión, además, comienza a resultar incómoda cuando Hamine lo reconoce. La abuela de Demir asegura que ese hombre es amigo de su nieto, pero nadie la cree, achacando su reacción a su demencia. Sin embargo, Hakan no dudará en preparar su asesinato para evitar ser reconocido. Zuleyha recibe un paquete procedente de Siria mientras está reunida en la mansión con Fekeli, Fikret, Lutfille, Betul y Sermin. Todos están expectantes para ver qué esconde la caja y quedan impresionados cuando Zuleyha les muestra el anillo de Demir, pero también hay una nota. No os preocupéis, volveré pronto. Demir. Zuleyha está emocionada, Demir está vivo. Para ellos no cabe duda, pero ¿podría ser una trampa? Betul tiene un encuentro casual con Kadir cuando su coche se avería cerca del garaje que frecuenta el amigo de Hakan. Ambos conversan sobre Sukurova y ella le revela que es prima de Demir y en estos momentos es quien gestiona la empresa de los Yaman. Enseguida Kadir ve una oportunidad para lanzarle una propuesta, comprar parte de sus propiedades. Betul no puede creerlo, tiene en sus manos la forma de empezar a desviar fondos de la empresa y acepta asociarse con Kadir con la intención de ir vendiendo poco a poco los terrenos de los Yaman, segura de que Zuleyha no se dará cuenta. Fekeli y Hakan se conocen en el círculo de empresarios. Ali Rahmet se muestra encantador con el nuevo vecino de Sukurova y lo invita a cenar junto a su familia para conocerse mejor. Aunque muestra simpatía por Fekeli, Hakan tiene otras intenciones con él. Aprovechará el momento de la cena para que los hombres de Kadir saboteen el coche de Ali Rahmet y con ello provocar un accidente que acabe con su vida. No puede esperar más para vengar la muerte de su hermano. Sin embargo, durante la cena, Sermin pone sobre la mesa lo ocurrido con Jerkan, momento en el que Fekeli se muestra abatido por lo ocurrido, afirmando incluso que daría su vida si con ello pudiera paliar el dolor de la familia del fallecido. Las palabras de Ali Rahmet convencen a Hakan que impiden en la carretera que Fekeli sufra un accidente. Si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides, Social J.